Tonto 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 De Padre Canela nació un niño blanco como el lomo de un armiñón Con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna ¡Maldita su estampa! Este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Y si el niño llora, venga, guardar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a la luna Para hacerle una cuna